Alegria y mucha felicidad en cada uno de los rostros fueron los que el día de hoy se vieron expresados por los adultos mayores del Centro Vida Nuevo Amanecer Campestre, quienes disfrutaron de una actividad de juegos y mucha diversión. Tenemos 80 del Centro Vida Villareles y 100 del Centro Vida Nuevo Amanecer Campestre. Tomar el tema de la feria de pueblo, en donde hay las ventas, hay los juegos en sus diferentes modalidades. A ellos es muy grato, si les cambia la mente, se despejan un poquito, hacen un poco de actividad física y bueno es como decirle que es un poquito de alegría dentro de toda la alegría que deben tener ellos cada nuevo día. Los adultos mayores que disfrutaron de las múltiples actividades mostraron su alegría en el desarrollo de esta actividad. Oiga, esto es lo máximo para nosotros, este es un día muy especial y de mucho regocijo y de mucho entusiasmo para nosotros. Esto es algo que no lo vemos todos los días y nos sentimos contentos y gozándolas hasta el final. Estamos pasando un rato ameno, muy felices todos los que estamos acá, estamos en actividades, jugando y todo lo más es maravilloso acá. Este tipo de actividades organizadas por el Centro Vida Nuevo Amanecer Campestre busca seguir cumpliendo con una verdadera inclusión y atención integral del adulto mayor.